En las últimas semanas, más de 400 ciudadanos que han participado en la protesta cívica demandando el fin de la dictadura de Daniel Ortega han sido detenidos de forma arbitraria y en la mayoría de los casos están siendo acusados por el presunto delito de terrorismo. Centenares de personas han evadido la captura, refugiándose fuera del país, mientras que más de 130 presos políticos ya están siendo sometidos a juicio, acusados por el Ministerio Público. En las calles, la gente está demandando la libertad de los presos políticos para que se reestablezca el diálogo nacional, mientras un pequeño grupo de abogados y defensores de derechos humanos están lidiando con la maquinaria punitiva de la Fiscalía, que está confabulada con la Policía y la Corte Suprema de Justicia, intentando documentar esta nueva violación a sus derechos y al debido proceso. Nos acompañan los abogados Denny Darce, director de proyectos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y el doctor Julio Montenegro, director del equipo jurídico especial de la CPDH. Buenas noches, Julio. Denny, gracias por estar con nosotros. Se conoce cuántos presos políticos hay en el país, en las distintas cárceles, y cuántos han sido formalmente acusados y sometidos a juicio. Bueno, en realidad no se conoce el volumen general, ¿verdad? Sí se conoce, por ejemplo, nosotros particularmente como comisión tenemos 130, un poco más de 130 personas que están siendo procesadas. Tenemos conocimiento de otras 20 personas que están siendo procesadas en Matagalpa, 10 personas que están siendo procesadas en Estelí, y como 5 o 6 personas que están siendo procesadas en la zona de Carazo. Hay otros lugares y hay otras personas que están siendo procesadas, de las cuales no nos hemos dado cuenta. Pero sí, evidentemente, estamos ante el fenómeno de la criminalización del derecho a la protesta y del aumento cada día más constante de los presos y los perseguidos políticamente. ¿Se puede tipificar cuáles son los delitos que se le atribuyen y en qué se fundamentan? Vamos, las acusaciones que se están haciendo tienen una fundamentación jurídica. De hecho, no se cumple con lo expuesto por la doctrina y lo que son nuestros cuerpos de leyes a nivel interno y de otros países, donde debemos subsumir los hechos y la norma que califica o cualifica esa conducta. Lo que tenemos aquí es que las actividades que realizaron la sociedad civil o los muchachos que estaban conformes con el actuar del gobierno, las han calificado como terrorismo, uso de armas restringidas, portación ilegal de armas, obstaculización de los servicios públicos. Y sin embargo, en el mismo nivel acusatorio se habla de gente que estaba resguardando las barricadas. Se habla de gente que andaba con banderas azul y blanco. Se habla de gente que portaba lanzamorteros. Sin embargo, hay mucha alusión a nosotros de que en un momento determinado el mismo gobierno, a través de la Policía Nacional, había dicho de que los lanzamorteros se utilizaban en las fiestas populares. ¿Por qué no se aplica ese mismo concepto ahora? Esa es la pregunta que a veces le hacemos nosotros a los jueces. Y se queda la interrogante que no responde. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado más de 320 muertos. La gran mayoría de estos causados por el exceso de fuerza policial y paramilitar. Ustedes han comprobado una cifra bastante similar a esta, con las identidades de las víctimas que no son policías y que tampoco son simpatizantes del gobierno. Por lo tanto, los hechores, los autores, los perpetradores de estas muertes serían policías o paramilitares. ¿Cuántos policías han sido detenidos y están siendo acusados por la Fiscalía? Bueno, en primer lugar hay que hacer mención de que lo que hablaba el doctor Montenegro corresponde a una situación donde el Estado trata de ocultar a los prisioneros políticos. Y la manera de ocultarlo es tratar de ubicar la conducta que ellos tienen, las acciones de protesta que ellos tienen dentro de los tipos penales. Ese es el fenómeno de la criminalización del derecho a protestar y el ocultamiento de los presos políticos porque al final de cuentas la Constitución y todos los instrumentos internacionales que hemos suscrito nos dan las garantías de poder expresarnos, manifestarnos de manera libre. Entonces, para criminalizar convierten en delito las conductas de protesta. En el caso que usted está planteando la pregunta, realmente es una pregunta que nos hemos hecho en el equipo de CPDH porque de los 130 casos que tenemos, en ninguno de ellos aparece ningún policía acusado, ningún paramilitar acusado. El único caso que se conoce de un paramilitar que está siendo acusado es el caso donde falleció la doctora brasileña. Sin embargo, ni siquiera se reconoce que esta persona que está siendo procesada desarrollaba acciones de paramilitarismo. Entonces, estamos ante una situación donde la justicia, la fiscalía, la policía cierran los ojos ante unos hechos y abren ante otros hechos construyendo incluso estas acusaciones sin fundamento como ya lo planteaba el doctor y además se está haciendo un proceso de construir evidencia sobre la base de la tortura, sobre la base de la manipulación de los instrumentos y de las capacidades y de los recursos que tiene el Estado para criminalizar a estas personas. La policía ha dado de baja a alguno de sus efectivos, algún oficial de la policía que ha sido señalado por uso excesivo de la fuerza, incluso por participar directamente en algunas muertes y represión. ¿Se conoce que hayan tomado alguna acción? De manera alguna se ha visto eso. Al menos por nuestros medios y nuestros canales, la información que nosotros podemos obtener no ha habido, un solo caso. De lo que sí hemos tenido conocimiento de muchos oficiales de policía que han renunciado al órgano. Algunos de ellos han llegado a CPDH y han entregado sus uniformes, su arma. Otros han optado por hacerlo de manera personal, simplemente yéndose del país. Y en el caso de este paramilitar, el único que está siendo procesado, ¿ustedes tuvieron la oportunidad de conocer el caso, de participar en la audiencia, de poder profundizar en cuáles son los vínculos que esta persona podría tener con otros paramilitares? De hecho, nosotros no tenemos incidencia directa en el caso, pero sí podemos dejar entrever en cuanto a la aplicación de la norma, porque todo indica que el acto ejecutado por la persona es un asesinato y sin embargo el Ministerio Público lo calificó como homicidio. Entonces hay una gran diferencia cuando de manera premeditada, con alegocía y cierto tipo de ventaja, pues yo preparo las condiciones para privar de la vida, además cuando utilizo un armamento bélico. Y en este caso hubo un tratamiento como muy especial para este señor. La ley de financiamiento al terrorismo que se aprobó recientemente, que amplía el concepto de terrorismo, lo aplica incluso a algunas de estas actividades de protesta cívica, así como la actividad de las personas de brindar donaciones para que se puedan hacer, apoyar marchas y otro tipo de actividades, está siendo aplicada en estos casos que ya están en proceso judicial. Bueno, en la formalidad no está siendo aplicada, ¿verdad? Porque todavía en los niveles acusatorios no se hace uso del instrumental normativo que facilita esta reforma, ¿verdad? Dentro de esa lógica. Y en términos constitucionales y en términos de derechos humanos sería inaplicable si los hechos de los cuales se están acusando a estas personas sucedieron antes de la aprobación, antes de la publicación de esta ley, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, pues no debería estarse aplicando. Sin embargo, sabemos que la misma ley fue impulsada tratando de legalizar una serie de hechos que están siendo penalizados ahora y que de ellos se están acusando a una diversidad de personas como estudiantes, médicos, enfermeras, auxiliares y hasta maestros. Entonces, la intención propiamente es evitar y limitar que la gente que tiene la disposición de colaborar o de apoyar una protesta pacífica se abstenga porque ya en el marco de esta ley puede ser procesada su acción de promover o de participar en una protesta. Doctor, hablemos de algunos casos específicos. Por ejemplo, dirigentes campesinos de la Alianza Cívica como Medardo Madirena y Pedro Mena que están siendo acusados del presunto asesinato de policía en Morrito. ¿Cuál es el estado de este caso? ¿Qué pruebas tiene la Fiscalía para hacerles esa clase de acusación? En principio, es uno de los casos donde ha habido una gran incidencia de calificaciones penales que le han aplicado. En el caso de Medardo, don Pedro Mena y otros campesinos que están siendo sujetos de este proceso, se les atribuye terrorismo, crimen organizado, asesinato, secuestro simple, robo agravado, entorpecimiento de servicios públicos, lesiones, daños, entre otros. Por ejemplo, también la forma en que él fue detenido cuando él se dirigía a Estados Unidos a tener una reunión, producto del desempeño que él tiene en nuestro país dentro del diálogo nacional, fue requerido por las autoridades, no daban razón de él, anduvimos por todos lados buscándolo, nadie sabía nada y de manera casual la hija de él se percató de la situación porque eran las maletas de él de regreso, la línea aérea. Nosotros incriminamos un poco al muchacho, el muchacho tampoco nos pudo dar respuesta. Entonces, desde allí comenzó una situación de ocultamiento, lo que consideramos nosotros una desaparición forzada porque después, sábado y domingo, no obtuvimos noticias, anduvimos a los juzgados desde la mañana hasta en la tarde y finalmente el día lunes lo llevan y bajo engaños me mantuvieron afuera porque estuvimos allí de manera permanente dos abogados en el primer piso y un abogado en la planta baja que era el suscrito, en espera de que nos permitieran el pase porque yo anticipadamente le he dicho al juez Henry Morales que ese caso, la CPDH, de manera concreta lo iba a llevar. Sin embargo, mientras yo pedía reuniones con Gerardo Rodríguez, el presidente ahí del complejo, ellos estaban realizando la audiencia. Lo hicieron sin abogado defensor, solo el fiscal y el juez ahí presenta. Pero, ¿la tipificación de los delitos está sustentada en alguna prueba? De hecho, hasta donde más o menos, porque no pudiera hablar mucho del caso porque es parte de la estrategia que tenemos para futuro, aparentemente se basa en los instrumentos, los teléfonos, los medios de comunicación que ellos andaban y están tratando de deducir de que producto de algunos contactos que ellos tenían, ellos se encargaban de orientar y dirigir algunas actividades criminales. Entre ellas, matar a cinco policías. Pero debemos recordar, en este caso, que la forma en que estas personas murieron y la forma en que les habían quitado la vida es de un experto en tiro, porque hay tiros en la cabeza y en partes que son letales. Entonces, sí nos llama la atención de que de alguna manera el actuar irregular e ilícito de otra persona se le está atribuyendo a Medardo Mairena y a Pedro Mena. Los dirigentes del Movimiento 19 de Abril de Masaya, Cristian Fajardo y su esposa María Peralta hace rato fueron detenidos en la frontera con Costa Rica. ¿Cuál es el delito? ¿Qué delito se les atribuye a ellos y qué pruebas tiene la Fiscalía para acusarlos? Bueno, estamos ante una constante, ¿verdad? Tal parece que el Estado de Nicaragua, a través de la Fiscalía, ha elaborado una acusación, un formato de acusación, porque al final de cuentas a la mayoría de estas personas se les está acusando bajo los mismos tipos penales y básicamente sin pruebas reales y convincentes de que pueda haber, de que se sospeche al menos de que pueden ser autores de los delitos de los que se les está acusando. Entonces estamos ante un proceso que prácticamente lo que están haciendo es cambiando nombres de los acusados, cambiando nombres de los afectados y de acusaciones que ya el doctor lo ha hecho en su momento, que carecen realmente de las calidades que se establecen en el Código Procesal Penal para que una autoridad judicial las acepte como válidas y para poder dar curso a un proceso. Imagínense que hay acusaciones donde dicen que el perjudicado es un edificio, ¿verdad? Y cuando los edificios son seres inamovibles y sin vida y no pueden resultarse afectados, los afectados somos los ciudadanos, los afectados es el Estado de Nicaragua como persona jurídica, pero un edificio pues... Entonces son acusaciones que incluso caen en ese tipo de planteamientos que son hasta inadmisibles desde el punto de vista formal, pero que sin embargo estamos ante una confabulación, como ya se decía al inicio, donde el Estado está predispuesto a acusar, a juzgar y a condenar. El caso de los jóvenes costeños, Brandon Lobo y Glenn Slade, que son acusados de la muerte del periodista Ángel Gaona, aunque la propia familia de la víctima cuestiona y considera que aquí se está estableciendo una maquinaria de encubrimiento, ¿cuál es el estado de ese proceso judicial? Sí, de hecho, bueno, no tenemos incidencia directa en el proceso como tal, pero por las informaciones que hemos obtenido nosotros, producto del seguimiento como CPDH hacemos de los casos en general, consideramos que está como fuera de lugar porque casi siempre el Ministerio Público tiene que basarse en los elementos de convicción que son proporcionados usualmente por los familiares, las personas que fueron testigos directos del hecho y en este caso las personas que pudieron haber dado esos aportes para determinar quién es el responsable del delito han dicho que no son los que están siendo procesados. Entonces resulta totalmente increíble que el sistema, en este caso la Fiscalía, se preste para una situación de incriminar a personas inocentes y ocultar al verdadero culpable. Creemos nosotros que esa es la situación del caso. A Irlanda Jerez, dirigente de los comerciantes del mercado oriental, no le acusan directamente de terrorismo, sino que le han revivido un juicio de por estelionato por causas anteriores. ¿Está relacionado esto con las protestas cívicas? Sí. De hecho, en el caso particular de ella se nota que hay la intención del órgano judicial de activar procesos que supuestamente ya estaban en proceso de solución, valga la redundancia, y activarlos en función de criminalizar la acción que ella ha estado haciendo y su participación en todo este asunto del diálogo nacional y el liderazgo cívico que ha habido. Eso nos lleva a ver claramente que tenemos un Estado donde se está ensañando contra los ciudadanos que ejercen el derecho a protestar, mientras por otro lado se convierte en ciego, en cómplice de la Policía Nacional, de los grupos paramilitares que han desarrollado un conjunto de acciones sobre las cuales no lo han llamado a rendir cuenta. Entonces, tenemos por ejemplo nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos más de 30 denuncias de asesinatos donde claramente se señala la Policía Nacional. Sin embargo, la actuación de la Fiscalía en dos de esos casos deja mucho que desear. En uno de ellos se habla, por ejemplo, de que la persona fue muerta por intentar robarle a otros. En otro caso, se abre un proceso de investigación donde al final la Fiscalía interviene o cuestiona a los mismos familiares para identificar otros hechos y no necesariamente el hecho relacionado. Estamos ante más de 50 denuncias, más de 60 denuncias de tortura donde se señala claramente a los funcionarios de la institución policial y a jefes policiales y sin embargo no hay ninguna acusación en contra de ellos. Usted hablaba, doctor, de policías que se han negado a reprimir y algunos han abandonado la institución. También se habla de fiscales que han dejado la Fiscalía en los últimos meses. La pregunta es, ¿la Fiscalía y por el otro lado el sistema judicial están actuando como una maquinaria, digamos, al servicio de estos procesos punitivos o hay diferencias entre los funcionarios tanto de la Fiscalía como de la Corte Suprema? Siempre hemos marcado ese punto. En todos y cada uno de los procesos que hemos llevado hemos dicho, y se lo he dicho directamente al juez y al mismo fiscal, que se están confabulando la Policía Nacional, el Ministerio Público, los jueces e incluso entran otras instituciones como el Sistema Penitenciario, Instituto de Medicina Legal, se han prestado para esto porque tenemos el caso, y hago reseña del caso que decía el doctor Denis Darce, de Javier Alexander, donde la mamá primero se le desaparece el hijo, después la encuentran en el chipote, después le dicen que está en el Instituto de Medicina Legal. La primera versión es que a él le da un infarto y que producto de la caída se le lastima la cara. Pero después con un especialista que trabajó en el mismo Instituto de Medicina Legal, se refiere de que fue asfixia mecánica producida por alguien, de que fue asesinado. Y entonces nosotros notamos que hay una situación de injusticia notoria. El caso de la Policía Nacional, tenemos que es acompañada por paramilitares. En el caso de los jóvenes de Matagalpa, tenemos la fotografía de estos señores de civil, armados, practicando detenciones cuando ellos no son autoridades facultadas por ley para practicar este tipo de actividad. El Ministerio Público incluso se dice que tiene un pequeño congelador donde están preparadas las acusaciones para simplemente incorporar a algunas personas que están siendo objeto de investigaciones, de procesos. Ahora, ¿ha habido renuncias en la fiscalía? Han habido renuncias. Incluso estas renuncias no comienzan desde ahorita. Desde el periodo en que yo era director de apelación, casación y revisión, ahí comenzó la debacle del Ministerio Público con los cargos de confianza que teníamos con el doctor Julio Centeno Gómez. Y hasta la fecha pues tengo entendido que van aproximadamente unos 100 casos de fiscales que han renunciado. Los últimos casos son ocho fiscales que se han negado a firmar acusaciones elaboradas por una unidad del Ministerio Público. Estas 132 personas o más que están siendo acusadas, ¿tienen o no una defensa, digamos, contratada por ellos o asistida por organizaciones como la de ustedes? ¿Tienen una verdadera defensa o no? En la memoria de muchas generaciones de nicaragüenses recuerdan los procesos, digamos, del año 56 cuando muchas personas fueron acusadas por el ajusticiamiento de Somoza o a los presos políticos del Frente Sandinista en los años 70 que tenían sus abogados defensores y que comparecieron a su lado en todos estos procesos. Estos presos políticos de hoy, ¿tienen o no defensa? Es importante esta pregunta porque una cosa es tener defensa y otra cosa es obtener la tutela jurídica del Estado, del derecho a la defensa. Nosotros estamos atendiendo 132 casos y probablemente otros que todavía estamos en análisis, donde estamos como Comisión Permanente de Derechos Humanos a través del equipo jurídico especial que se ha creado al efecto que coordina el doctor Montenegro, estamos tratando de garantizar una defensa técnica en estos procesos y nos estamos encontrando ante el gran muro de contención y de violaciones de derechos humanos que es el Estado a través de toda su maquinaria, detenciones ilegales, secuestros a través de grupos paramilitares, violación del derecho que tiene la persona que es detenida a que se informe a sus familiares para que en el tiempo mediano de tres horas pueda conocerse los hechos de que lo acusan y que su familia pueda garantizarle el acceso a un abogado, presentación de las personas sin haber hablado con su abogado previamente a las audiencias preliminares fuera de tiempo en primer lugar y muchas de estas audiencias se están haciendo en locales que no han sido habilitados y nunca se han utilizado para realizar audiencias. Entonces la intención es hacer audiencias en secreto para que los abogados, en este caso los abogados que tenemos nosotros asignados a los casos, no tengan la posibilidad o la oportunidad de estar en las audiencias. ¿Pero pueden ellos contratar a un defensor? Totalmente pueden, el problema es que el Estado le pone una serie de limitaciones para que el ciudadano ni su familia tenga la posibilidad de tener acceso a la defensa. Entonces nosotros estamos con un equipo jurídico impulsando procesos, haciendo el esfuerzo de la defensa técnica, pero tenemos a las instituciones del Estado evitando que el detenido hable con su abogado. Imagínense que las veces que hemos logrado hablar con un detenido ha sido con presencia de custodio atrás, escuchando todo lo que se está hablando con el detenido, el tiempo prácticamente reducido porque en la última conversación que se tuvo entre abogada y detenido en uno de los casos, el custodio que estaba atrás interrumpió la conversación. Entonces no tenemos el tiempo, no tenemos la privacidad y la posibilidad de poder interactuar con el detenido, poder conocer los detalles, poder armar, estructurar una estrategia de defensa son bastante limitadas. El reclamo de la gente en las calles demandando la liberación de los presos políticos, el reclamo de organizaciones de derechos humanos de Naciones Unidas y de la CIDH demandando el cese de esta cacería de brujas, de esta persecución y de esta judicialización de la protesta cívica puede modificar de alguna forma este proceso, doctor, o todas estas personas van a ser indefectiblemente condenadas. Yo pienso que hay circunstancias que deben tomarse en cuenta y yo siempre he insistido y le he dicho a las personas que representamos. En primer lugar, estamos por la vía de agotar lo que es el procedimiento interno, nos corresponde hacerlo. Los alegatos que tengan que hacerse, audiencia preliminar, audiencia inicial, la etapa preparatoria de juicio, lo que es propiamente el juicio. Y si no hay una respuesta de justicia, vamos por los mecanismos del derecho internacional a través de las instituciones como las Naciones Unidas, la CIDH y otras instituciones que nos están apoyando con el seguimiento de los casos, donde las víctimas son los nicaragüenses que han sido asesinados, privados de la vida por paramilitares. Y después, por último, estamos viendo la situación del contexto, porque de un momento a otro esta situación pudiera variar y se pudiera llegar a algún tipo de negociación, por decirlo así. Pero, ¿acaso esa negociación podría conducir, como algunas personas temen que el gobierno esté preparando todo este montaje indiscriminado de acusaciones y condenas para llegar posteriormente a una amnistía? Casualmente esos son los temores. Y pensamos nosotros que de repente el Estado está haciendo una criminalización de las protestas para obligar a ese cometido. Sin embargo, independientemente de eso, nuestra labor va a ser representar adecuadamente del aspecto jurídico a cada una de las personas que están siendo objeto de proceso, a tratar de establecer esas comunicaciones pertinentes, necesarias con las instituciones de derechos humanos a nivel internacional. Y si es posible, bueno, ir sentando precedentes desde el comienzo en que nosotros participamos en la audiencia de todas las nulidades. Por si acaso en un futuro tenga que tomarse alguna determinación por la autoridad judicial o por una instancia de alzada que se tome en cuenta de que hay nulidades en el proceso desde el mismo momento en que son detenidos por paramilitares. Gracias a los representantes de la CPDH. Este próximo miércoles está convocada una nueva marcha nacional en demanda de la liberación de todos los presos políticos. Vamos a una pausa y regresamos con el sacerdote Edwin Román de Masaya, uno de los símbolos de la solidaridad con el pueblo de una iglesia que también es víctima de la persecución. Gracias.